Rica sandía dulce Morena, 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 vende la sandía Caballero, cómprenme un pedacito de sandía, es rica, dulce A comprar, vengan a comprar, vengan a probar, hay que saborear Tienen que gozar, lo que yo estoy vendiendo ahora Es muy barato, rico y bueno, cuando lo pruebe y lo mire Estoy segura que repite Rica sandía dulce, es lo que vengo yo Rica sandía dulce, es lo que vengo yo Cuando usted la muerde, ya le ve el corazón Y cuando usted la muerde, ya le ve el corazón Por eso morena, 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 vende la sandía Morena, 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 vende la sandía Hey, caballero, cómprenme un pedacito de sandía Ándele, es rica, dulce ¡Gracias!